Nos encontramos en las inmediaciones del pueblo de Santa Cruz a Calpíxca, en la delegación Xochimilco. Es un sitio emblemático, un sitio muy importante para la memoria colectiva de la gente del sur de la Cuenca de México, y específicamente de Xochimilco, porque se considera que fue uno de los primeros asentamientos fundados por los Xochimilcas, que fueron el primer grupo en llegar a la Cuenca de México, en el posclásico temprano. En el caso de la zona arqueológica de Coaylama, actualmente el polígono incluye ocho hectáreas. Sin embargo, a principios del siglo XX, reportaban que las evidencias arqueológicas se diseminaban hasta en 120 hectáreas. Sin embargo, por el crecimiento urbano, la explosión demográfica que ha afectado esta zona de la ciudad, esas evidencias gradualmente se han ido perdiendo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un registro de 16 monumentos arqueológicos en el cerro de Coaylama. Obviamente se encuentran diseminados en las laderas de este cerro. En la parte superior el cerro fue modificado, fue terraplenado, y en este terraplen se construyeron estructuras arqueológicas que van en plataformas, montículos, habitaciones. Lo que más se conoce son precisamente los labrados que se encuentran en la falda norponiente del cerro de Coaylama. En el caso de los materiales, realmente lo que estamos encontrando en superficie son netamente del posclásico tardío. Son tiestos y lítica que corresponde a este periodo. Estamos hablando de más o menos de 1420, 1428, que es cuando inicia la expansión mexica, hasta la época del contacto con los españoles. También el potencial del sitio se ve manifiesto en un cráneo humano que tenemos ahí, que corresponde a un individuo del sexo femenino entre los 30 y los 50 años de edad. Entonces de alguna manera todo esto en conjunto nos habla de que aunque es un cráneo recuperado producto de una donación por parte de los miembros del Consejo de Pueblos Xochimilcas, es parte del patrimonio arqueológico, del potencial arqueológico que tiene el área.